¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dile a ti pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla del party Mita esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly Ya se tella me scoop me at the ram dance man Run me to na danza, lena in a nishana You never knew, se tella me stole me And the boom shot attack man I never leave it down flat in a one cardboard box You say tella me Yankee, I go reachin' at the top So calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say tella me stole me, I go blame I like you boom boom girl Check the man and say say tella me stole me, stop a girl down the lane I love you boom boom girl